Explosión de casos de dengue en Brasil. Se registraron cuatro veces más casos de dengue desde inicios del año respecto a igual periodo de 2023, y pasaron de 65.000 contagios a más de 260.000, según datos del Ministerio de Salud. 29 personas fallecieron contagiadas por el mosquito Aedes aegypti en lo que va del año. Las autoridades sostienen que se debe al impacto de una ola de calor extremo previo al inicio de una campaña de vacunación. En Brasilia fue instalado un hospital de campaña para dar atención primaria a los pacientes, y en caso de gravedad son transferidos a centros de salud con más infraestructura. En Brasil, el estado más afectado es Minas Gerais, el segundo más poblado del país. Los casos de dengue también subieron en Paraguay, cuya capital es hipicentro de un brote que desde diciembre ya dejó 36 personas fallecidas. El dengue se extiende principalmente en zonas urbanas y semiurbanas, y causa de 100 a 400 millones de infecciones al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.